¿Has jugado prácticamente? Es gratis pero es mejor el Paint Otro insulto Ni gratis 0,2 horas Esto lo abierto 10 minutos Me pregunto si los 10 minutos habrán sido Escribiendo la review 0,1 horas me funciona mejor Star Citizen En fin Ya podemos ver el perfil Otra payasada de review que termina